Muy buenos días, acá nos estamos saludando nuevamente, acá nos encontramos con Kimberly Pues, ahí viene moto Desde acá venimos, acá en Col, canoguitas, tijeras, por acá andamos paseando en canoguitas Que venimos a acompañar, a acompañar a unos amigos, compañeros Aquí andamos, pero yo quería cruzar el puente Le detengo la cámara, ¿para dónde? Allá vamos a tocar el agua, que hay una de calor Me voy a quedar tirada Bueno, pues ahorita voy ya para abajo yo también Bueno, vean, aquí estamos ya Aquí es donde pasan los carros, allá arriba pasan Cuando venga Ya, en la punta, andamos ya Escuchen Que medio, hijo Pónganse en posición para tomarle la fotita Ahí va una Ahí está, a la otra Le estoy grabando No, es hacer buena onda Vean, hasta hay lavaderos aquí, ven Qué bonito este río Yo que ya traje caite me voy a meter, agarra ahí Dale, va Así fuera aquel puente de allá de Mascalate No, que aquel es pura tabla Pura, pura, solo pura lata Vámonos Ahí Bueno, pues aquí continuamos, vamos por ahí Y allá va Y aquí, ¿qué hay, pues? Siempre uno curioso, eh No, tal vez no nos regañan Nosotros nos metemos de donde queremos, ¿sí? Hoy sí, pues, ahorita sí ya Ya estamos solitas, aquí era dos Ya podemos tomarle la foto, la que quiera Vean, mi mamá bien vestida, se vino yo Con caite, me vine Mis caites, traga Yo quería agarrar agua Agua No se puede Ahora, tenga Vas, ahí estás a mojar Yo voy a ir a bañar, ahí vengo No bañate No, no, no Está hondo Está hondo Pero ni te has metido Solo está hondo Pero vaya Y ahora para lavarte las canillas Así en lo dada Te vas a ir No, es que hay un palo Aquí, mire A ver, María Mira cómo me dice El ten Fue la chinga Vamos, porque aquí caen bastantes amantes Ay, uno de esos en la cabeza duele Miren por qué Dice por la culpa de mi mamá Diga, whisky Apúrate, Kim Vaya, viste Yo no sé Allá, mira Yo miro que ahí está Está durito Acá está algo duro Mira Mira, aquí, ve Pero párate Allá, ve Pero pilas Porque si no Abrate Porque se van a ir ellos Ay Cuida chida Aquí, apúrate Que están cayendo amantes Allá, ven Ya te caía Apúrate Que están pasando Está pasando bastante aire Ay Para de grabar Y me viene a agarrar La mano Vale, sí Dale, sí Allá, ven Allá, párate Allá, párate Ay, ya La otra Y eso Le dijo que Deje de grabar No, mamá Mamá, me hambre No, mamá 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 Apúrate que ya van. ¡Ya vamos! ¡Ya estoy bañando! Apúrate que ya van. ¡Ahorita vamos! ¡Ahorita! Es que la quince queda atascada en el lodo. ¡Ajá! ¡Ya! Apúrate, güey. ¡Ya, ya, ya! Apúrate. Apúrate que ya van. Amigos, estoy llorando. ¡Jajajajajaja! ¡Me acabo de ir! ¡Ainda todas las chicas voy yo! ¡Ja! ¿Qué tiene? ¡Ah, eso son las cruces! ¡Ajá! Las cruces es una cruz grande que hay en la escuela. Por allá hay otra. ¿Hay otra? ¡Ah, pero esa es una gran toma! ¡Oh! Todo esto aquí hace el tuve yo todo. ¡Sola! Todo esto aquí hace el tuve yo todo. Y vamos llegando ya. Ahorita aquí vamos entrando. Ya. Y andamos acompañando a alguien. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!